Oye, me quedé pegado con Ibiza, porque Ibiza es conocido como uno de las ciudades del carrete. ¿Cómo estuvo Ibiza? Me imagino que fue el relajo total después de esos 10 días de trabajo. Fue relajo, pero no tanta fiesta, porque es verdad que Ibiza gira en torno a la fiesta. La gente que va a Ibiza generalmente va solamente de fiesta. Pero algo que la gente no sabe es que Ibiza tiene playas preciosas, muy muy lindas. Tiene agua transparente, calentita, son muy lindas las calas que le dicen ahí, las playas. Y aparte, Ibiza tiene todas las fiestas electrónicas. Y yo no soy de la musea electrónica. Ah, no soy de la musea electrónica. No, no, no. ¿De qué soy? No, yo soy más de pachanga, reggaetón, cumbia. Entonces, a mí la electrónica, no solamente no soy de la electrónica, sino que no me gusta la electrónica. Entonces, estaba ahí como que si quería ir de fiesta, no te quedaba otra. Y me relajé, fui a las playas, me arrendí una motito, recorrí... Estuvo más piola. Sí, 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 tranquilo. ¿Los carretes son acá? Los carretes, hemos hecho carretes acá en la terraza, sí. ¿Conocidos son? Tengo un colega que en televisión dijo que yo había salido a carretear. Ah, ¿verdad? Sí, vos. No sé, eso fue completamente inventado porque nunca lo vi allá. Qué raro, qué raro esa cuña que se tiró hacia... No, no sé, no sé por qué lo dijo. No sé, porque la verdad es que lo vi una vez durante un reporteo, pero no sé por qué lo habrá dicho que yo salía todas las noches en Londres. Que la noche era lo tuyo, dijo. Me habría encantado salir en Londres, pero teníamos que trabajar todo el día, así que no... No hubo carrete. No, en Londres por lo menos no hubo carrete. A lo mejor él era el que andaba ahí de... No sé, nunca lo... Lo invitamos un par de veces a tomar un... Porque es muy común en las coberturas inter que los periodistas chilenos, que nos conocemos entre todos, nos juntemos a tomar algo después del trabajo. Oye, nos vamos a ir a un bar a tomar una cerveza. Pero a él nunca lo vi. No sé dónde ahora está. No sé dónde salió esa información. Le llegó a Errónea. No sé. Hay que reconfirmarla. No sé. Tampoco estábamos en el mismo hotel, así que...